Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Pedro Palma, economista, profesor emérito del Instituto de Estudios Superiores y Administración IESA, director de Ecoanalítica, individuo de número fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Siempre es muy interesante escuchar las posturas que tienen los economistas acerca de la realidad de lo que se vive en Venezuela, porque hay muchos temas que los venezolanos los vivimos en lo cotidiano, pero no podemos interpretar como fenómenos económicos. Se ha hablado de la hiperinflación como un fenómeno sin precedente en la historia. Ha habido también estudios de la Universidad de Harvard que usted ha avalado, donde dice que Venezuela se acerca al peor colapso en 50 años. ¿Cómo interpretar lo que estamos viviendo hoy los venezolanos en cuanto al alza de los precios, las distorsiones en la economía y todo eso que nos está afectando y que cada vez hace que los ingresos mermen? Bueno, mira, yo creo que lo que estamos viviendo es una tragedia, una tragedia desgraciadamente anunciada y anunciada desde hace muchos años. Venimos los economistas los que hacemos evaluación sobre la evolución económica de Venezuela, advirtiendo esto desde hace muchísimo tiempo, la destrucción de que estaba haciendo objeto PDVSA, las consecuencias que iba a traer ese práctico saqueo de recursos del Banco Central de PDVSA hacia el Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden para financiar gasto público deficitario, enormes cantidades de dinero que eran administradas al libre albedrío del Presidente de la República para financiar gasto público deficitario, y finalmente el financiamiento masivo de gasto deficitario por parte de PDVSA, digamos, de gasto deficitario de PDVSA por parte del Banco Central, que no ha significado otra cosa sino la creación masiva de Bolívares por parte del Instituto Emisor, y esto es una de las principales causas, quizás la más importante de todas las causas generadoras de este proceso hiperinflacionario que estamos sufriendo. Esa situación de creación masiva de dinero, combinado con una contracción, una caída, una contracción dramática en la producción interna de bienes y de servicios, porque hemos destruido el aparato productivo privado, porque las empresas manejadas por el Estado son tremendamente ineficientes, o no producen, o producen una fracción de lo que producían en manos privadas antes de ser nacionalizadas, ha hecho que, bueno, pues obviamente se genere una presión inflacionaria tremenda, porque la dependencia de las importaciones para proveer al mercado, para abastecer el mercado, de los bienes y los servicios que requiere la población para satisfacer sus necesidades, depende de las importaciones, y esas importaciones tienen que contar con dólares para poder ser realizadas. Y ahí es donde vemos que el colapso que ha sufrido PDVSA, la caída dramática de los volúmenes de producción y en consecuencia de los volúmenes de exportación de petróleo, ha hecho que, a pesar de que los precios durante los últimos meses han ido en aumento, ese aumento de los precios o esa recuperación de los precios no ha podido ser ni remotamente compensada por, o mejor dicho, que ese aumento de los precios no ha podido compensar la caída de los volúmenes de producción y de exportación, y por lo tanto no hay dólares con que importar, no se produce internamente, internamente, pues obviamente, y lo que hacemos es crear bolívares masivamente por parte del Banco Central, pues todo eso se traduce en un proceso hiperinflacionario que es lo que estamos sufriendo y empobreciendo a toda la población. A la luz de esa descripción que usted realiza de la situación económica, estamos en medio de una campaña electoral y el tema económico se ha convertido como una piedra angular en cada una de las propuestas que están presentando los candidatos. Hay una propuesta que está presentando como candidato Henry Fancon de dolarizar la economía. Escuchábamos hace minutos declaraciones de Jorge Rodríguez desde el Consejo Nacional Electoral, como jefe del comando de campaña Simón Bolívar, haciendo referencia a que esta propuesta implicaría acudir al Fondo Monetario Internacional, lo que repercutiría directamente en el despido de más de un millón de empleados públicos. ¿Cómo se debería abordar cada una de estas propuestas que están presentando los candidatos? Y ante el argumento que presenta el Ejecutivo Nacional de una guerra económica, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, con respecto a lo de la guerra económica, a mí me parece que eso ya es una cuestión risible realmente. El gobierno ya lleva años, más de cinco años, porque esto comenzó durante la presidencia de Hugo Chávez y después continuó a lo largo de la presidencia de Nicolás Maduro, todo este cuento de la guerra económica para justificar las graves consecuencias de los errores de políticas públicas que se han venido aplicando en el país durante los últimos lustros. Y se ha inventado este cuento de la guerra económica para justificar ese resultado tan adverso, tan pobre que ha habido en la relación económica. Bueno, que oigamos al Presidente de la República diciendo que si él es elegido, lo que va a hacer es abatir la guerra económica, uno dice, caramba, pero bueno, ¿dónde está el contenido de la promesa que se hace? Y que esa promesa de que si él es elegido, entonces ahora se va a acabar la inflación, se va a revertir todo y vamos a vivir en un mundo mejor. Bueno, pero ¿por qué no se ha hecho nada de eso en los últimos cinco años? Con respecto a la otra propuesta, la propuesta de Henry Falcón de ir a la dolarización, ahí hay un contenido incuestionablemente mucho más sólido. Esa dolarización busca como objetivo central el abatimiento de la inflación y esa es la gran ventaja que tiene la dolarización en una economía. Sin embargo, yo no creo que ese es el mejor camino a seguir para lograr ese objetivo de abatir la hiperinflación. Yo creo que hay unos caminos alternativos más efectivos que ya fueron probados hasta la saciedad en otros países de la América Latina que en décadas pasadas vencieron fenómenos hiperinflacionarios que ellos sufrieron o de inflaciones galopantes que ellos sufrieron y que lo hicieron muy exitosamente sin caer en las rigideces e inconvenientes que trae la dolarización. Estoy hablando del ejemplo de Brasil, el ejemplo de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, que aplicaron una serie de programas de ajuste muy efectivos, muy eficientes, que abatieron los fenómenos inflacionarios, pero sin renunciar a la continuación de sus monedas internas, sin renunciar a la posibilidad de aplicar políticas monetarias y políticas cambiarias dentro de sus economías. Y por lo tanto, yo creo que ese es el camino a seguir, más que la dolarización. La propuesta que tiene el Ejecutivo Nacional de Reconversión Cambiaria y el Petro como ejes fundamentales en materia económica, ¿le parece acertada? Bueno, lo de la reconversión monetaria tiene una razón de ser de quitarle tres ceros a la moneda para simplificar las transacciones, para simplificar los aspectos contables o los registros contables y las facturaciones, por ejemplo, porque ya no son tantos ceros que ya no caben en las facturas, no están los programas económicos, los programas contables no están acondicionados para manejar esas cifras tan sumamente largas. Entonces, bueno, la eliminación de tres ceros de la moneda puede simplificar mucho esos aspectos y esas transacciones, pero de ahí no va a pasar. De que eso sea la solución, de que eso traiga como consecuencia el abatimiento de la inflación, evitar la escasez de efectivo que estamos sufriendo actualmente, evitar la fuga de billetes hacia países vecinos. Nada de eso va a suceder. Si nosotros tomamos solamente esa decisión de quitarle tres ceros a la moneda de una forma aislada y nos la acompañamos de una política de, digamos, de reestructuración y de estabilización efectiva y eficiente que tenga componentes de política monetaria, de política fiscal, de política cambiaria, de abatimiento o eliminación de los controles, de ir a un proceso de estímulo de la producción a través de un incremento de la inversión, incremento de la productividad y la eficiencia de los centros de producción, muy poco se va a lograr con esa reestructuración en una forma aislada. La propuesta del Petro, las criptomonedas. Bueno, también el Petro está por verse qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a traducirse esa moneda virtual. El presidente hablaba de que se habían emitido intenciones de compra de hasta por 5 mil millones de dólares el Petro, pero hasta el momento no se ha visto absolutamente nada de que realmente esas intenciones de compra se materialicen en compras como tales. Pudiera ser que el gobierno intentara forzar la utilización del Petro para la realización de transacciones con el sector público en distintas áreas del sector público y que de esa forma se le dé cierta utilidad o cierta visualización a esa moneda del Petro. Pero realmente de ahí a pensar que esa va a ser la gran solución, de que va a ser una moneda ampliamente aceptada a nivel internacional, yo no creo. Realmente ahí va a salir muy poco también. No tenemos una cifra oficial de venezolanos en el exterior. Hay especulaciones que hablan de más de 4 millones de venezolanos que estarían fuera. Esto se puede traducir a nivel económico como un nuevo formato de la economía nacional fundamentado en las remesas, como funciona en otros países. ¿Cómo hacer este sistema de remesas un sistema legal cuando ayer el Fiscal General de la República señalaba unas organizaciones y bandas delictivas asociadas a las remesas? ¿Cómo hacer que este dinero entre a la economía nacional de forma legal y que se active el aparato productivo nacional? Bueno, si el gobierno lo que aspira es que esas remesas se hagan al tipo de cambio de DICOM, pues muy pocas van a ser las remesas que realmente van a entrar en forma legal. Porque todos sabemos que el tipo de cambio que existe en el mercado paralelo es muy superior, supera en más de 10 veces, en algunos casos, los montos del tipo de cambio de DICOM. Y por lo tanto no es realista pensar que las remesas se puedan mantener en una forma abundante o con cantidades importantes si se ataca o se trata de coartar o limitar las posibilidades de que esas remesas entren a un tipo de cambio como el tipo de cambio paralelo. Yo creo que eso no tiene sentido alguno, eso no es realista. Se buscarían siempre los mecanismos y los subterfugios para hacer que esas transferencias de recursos desde el exterior se hagan a un tipo de cambio más favorable al que puede implicar el tipo de cambio de DICOM. El 18 de abril, Econalítica difundió un trabajo de investigación a donde llega la quincena, donde se habla de una inflación acumulada de 528% en lo que va de año. Está previsto que para el 1 de mayo exista un nuevo aumento de salario. ¿Puede mermar esta política de incrementos de salarios la situación económica que hay y cómo hacer para que no queden siempre los salarios rezagados? Los incrementos de salarios, los incrementos compulsivos de salarios como los que hemos tenido ahora casi mensualmente o con mucha más frecuencia últimamente no solventan ni remotamente, no compensan, no mitigan, no suprimen o compensan totalmente el aumento de los precios. Siempre en un proceso inflacionario galopante y mucho más, en un proceso hiperinflacionario como el que estamos sufriendo en Venezuela, los precios aumentan mucho más aceleradamente que el incremento de los salarios. Es como decimos varios economistas, ponemos una metáfora que la entiende todo el mundo, en un ambiente hiperinflacionario como el que tenemos, los precios suben por el ascensor, un ascensor que cada vez sube más rápido, mientras que los salarios suben por la escalera. Y por lo tanto cada vez la brecha entre los sueldos y los salarios y los precios o el incremento de los sueldos versus el incremento de los precios, cada vez se divorcian más el uno del otro y cada vez la capacidad de compra de esos salarios, por más que se ajusten, por más que se incrementen en una forma regular o en una forma paulatina, nunca van a alcanzar al incremento de los precios y por lo tanto lo que va a haber es una caída en la capacidad de compra, en el poder de compra de esas remuneraciones que perciben los trabajadores y por lo tanto de un empobrecimiento generalizado de la población. Lo que hay que hacer no es incrementar los salarios de una forma compulsiva, lo que hay que hacer es afrontar y abatir el fenómeno inflacionario. La política de subsidios, sobre todo a rubros como la gasolina, ¿cómo debería encararse en función de tratar de hacer los correctivos a las distorsiones que existen actualmente en la economía nacional? Bueno, esos planes de ajuste que son absolutamente necesarios e impostergables de realizar en el país para abatir la inflación, para revertir todo este caos económico en que nos encontramos inmersos, tiene que tener un componente de planes sociales, de programas sociales efectivos y eficientes que subsidie en una forma directa a los venezolanos particularmente más desposeídos al segmento de la población de menores ingresos. Porque sin duda alguna esos programas de reestructuración implican el ajuste de... ¿De los servicios? De servicios públicos, el ajuste de precios producidos por el Estado, de productos producidos por el Estado como la gasolina, y por lo tanto implican un incremento muy importante en los pagos o en los costos que tienen que afrontar las poblaciones. Y por lo tanto es necesario el que eso, sobre todo ese segmento de la población de más bajos ingresos, los más desposeídos que tienen menores posibilidades de poder afrontar esos incrementos en sus costos de vida diario, tiene que ser compensado a través de esos planes sociales, pero planes sociales mucho mejor concebidos que los actuales. Más direccionados. Mucho más dirigidos y directos en una forma mucho más efectiva hacia ese segmento de la población con la finalidad de que se mitiguen los efectos negativos que esos planes de ajuste pueden tener, sin duda alguna, sobre la población en general. Se nos agotó el tiempo. Agradecemos su capacidad pedagógica para poder analizar estos temas tan complicados para muchos venezolanos. Pedro Palma, economista, profesor en mérito del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, director de Ecoanalítica, individuo de número fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.